Y volvió la época del alacrán, Colito, volvió la época del alacrán. Varios menores fueron atendidos en el Alacia por el tema de picaduras de alacranes. Es así, negro, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va, Colito? Volvieron de esta época, arranca. Hay que tener cuidado. Hice mucho calor la semana pasada, hasta el día sábado por lo menos, y ahí se vio justamente un aumento de chicos con picaduras de alacrán. Cinco fueron el sábado y uno el día domingo. Uno de ellos, el más complicado, tiene tres meses. Así que a prestar atención, porque vamos a escuchar la palabra de Ovaldo Carrillo, que no solamente habla de estos seis casos, sino también que nunca viene mal. ¿Cómo prevenir justamente para que los niños no sufran la picadura de alacrán? Escuchamos a Carrillo esto decía hoy en conferencia de prensa. Durante el fin de semana, bueno, para el sábado sobre todo, que fue un día de mucho calor, aparecieron los accidentes por escorpión. Hubo en total el sábado cinco accidentes, de los cuales dos fueron leves, no necesitaron este suero. Los otros tres hubo un caso grave, que necesitó suero, y los moderados también. Domingo a la mañana tuvimos otro caso moderado, que también necesitó suero. Cuatro que se hicieron suero, quedaron en observación. Y la verdad, bueno, que tuvieron hasta el momento una buena evolución. Algunos se fueron de alta y el caso grave permanece en observación. Antes de la picadura en alacrán, la verdad que si uno, de un chico que está bien, y en forma abrupta, empieza con llanto, con un dolor intenso, siempre tiene que sospechar alacrán, eso es lo fundamental. Muchas veces no se ve el alacrán, y lo que hay que hacer es traerlo directamente a un centro de salud. Ahí se va a ver si es leve, lo van a observar en el centro de salud, si es moderado o grave, lo van a derivar como para hacer el suero. ¡Gracias!